Estamos en esta séptima semana del tiempo entre años, donde la liturgia sigue evaluando esos procesos de vida cristiana, donde la propia palabra nos invita a ser altos para revisar cómo están nuestras acciones, primero, por supuesto, interiormente en el hombre y luego en la vida de la comunidad. Hemos ido pasando por diferentes procesos de la palabra. Una de ellas es que el discípulo tiene que ser luz y sal de la tierra. Y recordando esa gran frase importante en nuestra vida, desde allí empieza ahora el Señor como a explicarnos cómo debemos ser esa luz y esa sal de la tierra. El domingo pasado nos invitaba a ver la relación con el prójimo y cómo debe ser esa relación con el prójimo. El prójimo es el más cercano. Para el pueblo judío, para el concepto de ellos, el más cercano era el propio compatriota, es decir, el propio de su pueblo. Pero para nosotros se extiende un poco más ese concepto a través de la llegada de Jesucristo, porque Él no solamente es el que comparte conmigo la vida cotidiana, sino es aquel con el que yo también puedo hoy compartir las relaciones humanas. Por eso entonces la palabra de hoy está propuesta a cómo la comunidad o cada individuo que pertenece a una comunidad tiene que vivir ese don fraternal que le va a ayudar a uno a lograr la santidad. Porque la comunidad es un espacio para lograr ese sentido de santidad. Por eso hemos escuchado la primera lectura en la cual se nos invita con mucha claridad a mirar la realidad del ser humano, cómo debe vivir su proceso en ese acontecer. Miren que la invitación primaria que nos hacen es la noción de santidad. La santidad expresada en la primera lectura y en todo el Antiguo Testamento nos presenta a Dios como el ser de la santidad. Y cuando uno escucha el ser de la santidad de Dios, pareciera que fuera algo muy elevado, pero en realidad Dios siempre ha buscado la manera de relacionarse con el hombre, de entrar en ese contacto con él y hacerlo crecer en el camino. Por supuesto que el ser santo implica ir renunciando a algunas cosas que hay en nuestra existencia. Por ejemplo, una de ellas, la maldad. Cuando usted trata de buscar la santidad, usted deja a un lado la maldad. Esa malicia que podemos tener en nuestra vida humana, la vamos destruyendo. Desde niño nos invitan a ser maliciosos, ¿sí o no? Desde niño le dice la mamá al hijo cuando va para la escuela, si alguien te pega, no te dejes pegar, mételo un puñete. Y automáticamente empieza la maldad a nacer en la vida del ser humano. Empieza a salir esa malicencia natural que a veces por circunstancias se van encarnando en el corazón del hombre por nosotros. Pero también hay otro tema importante que nos invita a esta primera lectura a rechazar en nuestra vida, que es el tema de la envidia. No le envidies nada a nadie. Vive con lo que tú tienes y sé feliz con lo que tú tienes. Si aquel tiene un BMW, tú tienes un BMW pie, con la cual puedes caminar felizmente en la vida y eso nadie te lo va a arrebatar. Eso es tuyo. Entonces, no le envidies a ningún ser humano lo que él tiene. Si hizo una casa de tres pisos, bueno, la hizo, la mía de un piso y tengo que ser feliz con esa concepción fundamental que el Señor nos permite experimentar. Pero también está, no solamente esa malicencia, esa envidia, sino también el odio. El odio se encarna en el corazón del hombre y va destruyendo las relaciones humanas entre nosotros. Por eso tenemos que desterrar estas costumbres para poder entender el amor al prójimo, como nos dice esa primera lectura. Amar al prójimo es querer al ser humano tal como es, con todas sus limitaciones. Yo siempre que veo el amor, me pongo una característica propia, el amor del padre o de la madre. El padre o la madre siempre están perdonando. Y aunque el hijo haga las trastadas más grandes, siempre está con los brazos abiertos para perdonarlo. Porque para ningún padre está la extensión de que su hijo tenga un mundo de maldad. Lo que el padre busca siempre es que sus hijos lleven un camino correcto. Por eso entonces, esta primera invitación de la palabra es a que seamos santos. ¿Y cómo vamos a ser santos? Desterrando esas costumbres. San Pablo, en la carta a los corintios, nos invita a algo muy bonito. Dice, es importante que el Espíritu habite en la vida de la comunidad. ¿Cómo nosotros hoy lograr que ese Espíritu esté presente en nuestras relaciones de vida? Una comunidad tiene que ser un signo para ese mundo allá afuera, para esas personas que todavía, a pesar de que son bautizados, no han reconocido la esencia de Dios. Porque un bautizado tiene un compromiso de vida. San Pablo dice, cuidado con matar el Espíritu que el Señor les ha confiado. Cuidado con matar el Espíritu en su vida comunitaria. En una comunidad debemos ir desterrando poco a poco los pleitos. Poco a poco sacando de nuestra vida esas acciones que no van de acuerdo al plan de Dios. Pero hay algo que San Pablo también nos recuerda hoy. Aquí nadie es de Apolo, ni de Pedro, ni de Pablo. Aquí todos somos de Jesucristo. Que la única meta de nuestra vida sea encontrarnos con Jesús. Que nuestro gran fundamento sea entrar en ese concepto del misterio del encuentro con Cristo. Pablo ha venido predicando durante esta semana el concepto de la cruz. Que es Cristo a través de la cruz que nos retorna la vida a nosotros. Por eso es que la comunidad tiene que centrarse siempre en la figura de Cristo. Tiene que estar amarrada a Él porque Él es el puente entre los hombres y Dios. Entonces, por tanto, Pablo quiere invitarnos a vivir una acción del Espíritu. Pero quien siembra la cizaña en la vida de la comunidad está matando al Espíritu. Por eso no pueden existir divisiones entre nosotros. Y me refiero a divisiones porque a veces no nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas naturales. Pero que eso no provoque divisiones. Dividir es crear espacios de diferencia y llevar por otros caminos que no son los correctos. Por eso entonces, la lectura de San Pablo nos invita a crear comunidad. Qué bonito sería que la comunidad llegáramos una hora antes de la celebración, pudiéramos estar allá afuera compartiendo. Primer paso, compartir. Usted no va a crecer en comunidad si usted no comparte. Usted necesita encontrarse allá afuera. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? Venimos a la misa casi puntualito, llegando con el roce de la hora que tenemos que estar aquí. Y cuando termina la Eucaristía, salimos como en carrera, porque hay que ir a hacer oficio. Pero nunca se tiene el espacio comunitario donde usted pudiera compartir con una persona allá afuera sus problemas, sus inquietudes, sus circunstancias y encontrar en la comunidad el espacio para compartir. El problema es que nosotros escuchamos los problemas de los demás y lo vamos diciendo por allá adelante. Y eso no debería ser una actitud comunitaria. La actitud comunitaria es encontrarnos para darle mi mano al otro para que pueda crecer en esa confianza en Dios. Para tener un espacio, ven acá, se me murió un ser querido, puedo compartirlo con la comunidad y la comunidad me acompaña en la oración y la comunidad me permite experimentar su gracia. Por eso, desde el Evangelio de hoy, tan cargado de experiencia profunda, el Señor nos recuerda cuidado con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en la cual nuestras acciones debe ser compartir y experimentar en la comunidad la confianza de que debemos apoyarnos unos con otros, de aprender a vivir la base de todo que es el amor. Miren, los judíos se identifican por la Torah, los musulmanes por el Corán, nosotros los católicos nos identificamos, el cristiano se identifica por el amor. La base nuestra, nuestra estructura es amarnos y el amor nos lleva a perdonar, el amor nos lleva a reconciliarnos. Por eso Jesús nos invita hoy a hacer ese camino de reconciliación verdadera, a experimentar en Él la confianza de ser ese signo verdadero que Él nos invita. Querida comunidad, amar es acoger al otro tal como es y perdonarlo no solamente siete veces, sino setenta veces siete. Ahí está la característica propia del hombre de Dios. Que esta comunidad crezca en su gracia y se vivifique cada día para ser luz y sal de este mundo. Que así sea. Amén.